Hoy te vengo a presentar un producto, no, 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 un producto no, un productazo que va a dejar tu casa como de revista, mejor dicho la va a dejar como una tacita de plata. Este productazo lo vas a poder utilizar en el baño, en el inodoro, en las paredes del baño, en la rendija de los pisos, para despercudir los pisos, en el inodoro, para lavar esos trapos de cocina que es tan asqueroso, esos tapetes del piso que también están que los quieres botar. No, 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 no los botes porque hoy vas a ver la maravilla de producto que te voy a presentar. Y además que lo vas a poder utilizar en todas esas áreas, este productazo limpia, despercude, blanquea y desinfecta. ¿Cómo te quedó el ojo? Entonces quédate hasta el final del video porque sé que apenas termines de ver este video vas a salir corriendo a comprar este maravilloso productazo. Pero antes quiero darte la bienvenida a mi canal de YouTube Dulce y Natural. Me presento, mi nombre es Sol y aquí vas a encontrar muchas ideas y muchos tips de limpieza, de organización y recetas de cocina para tu casa. Ven, ven y rueda video. Y este es el productazo del que tanto te he venido hablando, amiga. El quitamanchas en polvo de tante que lo consigues en el Dollar City. Su ingrediente principal es el percarbonato. Este productazo huele súper rico, limpia, desinfecta, despercude, blanquea. Es como si utilizaras el cloro, pero mucho mejor. No daña tu ropa, no la pone amarillenta, no la rompe y lo más chévere es que no va a afectar tu salud. El percarbonato, que es el ingrediente principal de este quitamancha, lo puedes utilizar de dos maneras, con agua fría o agua caliente. Cuando lo utilizas con agua caliente, debemos tener un poco de cuidado. ¿Por qué? Porque él va a tener un efecto de ebullición, de efervescencia, que si lo utilizas en un atomizador, se va a salir. ¿Cómo lo vas a ver a continuación? Si lo vas a utilizar en un recipiente con agua caliente, te recomiendo que sea en un recipiente grande. Quiero que veas cómo va creciendo la espuma. Así que si lo vas a echar en un atomizador, quiero que sepas que va a pasar esto. Cuando prepares este producto, así como lo estoy haciendo en este momento, es para utilizarlo el mismo día. No es un producto que tú vas a preparar para toda la semana, no. Lo tienes que utilizar el mismo día. Después de unos minutos, pasaron como unos 20 minutos, mira cómo creció. Por eso te digo que si lo vas a preparar en un recipiente, es para utilizarlo enseguida. Mira, aquí el agua está caliente y mira cómo tiene el efecto de ebullición. Cuando tú activas el percarbonato con agua caliente, va a tener un efecto más potente. Pero por experiencia, y te lo voy a mostrar en este video, que también lo he utilizado con agua a temperatura ambiente. Este recipiente, que ustedes lo vieron en el video anterior, yo lo mantengo aquí en el baño. Para hacer esas lavaditas rápidas, pero eso sí, amiga, efectivas para lavar el lamo a mano. Pero esto que estoy haciendo ahora mismo, lo hago todas las noches. ¿Para qué? Para evitar que se le forme esa línea, ese círculo amarillo del agua o de sarro, que se le forma a la taza del inodoro. En caso de que tu inodoro tenga esa línea, esto es lo que vas a hacer. Yo no le echo agua caliente porque no tiene la línea amarilla, pero si es tu caso, échale el percarbonato y échale agua caliente hasta el día siguiente. Vas a ver cómo poco a poco esa línea amarilla va a desaparecer. Y que no se te olvide regalarme el dedito arriba. Esta preparación que tengo en este recipiente, mira lo que voy a hacer. Muchas amigas siempre me están preguntando, oye Sol, ¿cómo es que tú haces para que las rendijas de las paredes del baño siempre estén blanquitas? Esto es lo que hago, amigas. Y es efectivo. A todas las rendijas, con la ayuda de este envase, mira lo que hago. Lo dejo como una media hora, luego con una escoba, como lo viste en el video anterior, le paso una escoba y le echo agua. Vas a ver cómo poco a poco esas rendijas van poniéndose blanquitas. Y de paso desinfectas tu baño, lo blanqueas y desapareces el moho. Vamos a quitar esta mancha que está aquí en el piso de la sala. Aquí es donde va la palmera y esta mancha es del agua que bota la palmera. Aquí estoy echando agua caliente con percarbonato. ¿Cuánto hay de agua? Aproximadamente un litro de agua con una cucharadita de la que trae el percarbonato. El que trae el recipiente, esa es la medida. Con la ayuda de este cepillo de cerdas bien duras, voy a restregar. Este es un piso de cerámica. Cuando vayas a utilizar este producto en algún piso, te recomiendo que siempre hagas una prueba en una parte que no sea visible. Para ver cómo va a reaccionar el piso con este producto. Este cepillo es espectacular. Quiero que me diga si se ve o no se ve la diferencia. En una partecita hizo falta, pero hay manchas que no salen enseguida y hay que intentar nuevamente. Pero quiero que me diga si se ve o no se ve la diferencia. Aquí estoy con la mopa recogiendo toda esta agüita, enjuagué la mopa y aquí estoy pasando la mopa húmeda, mojada, bien encharcadita para retirar el producto. Ya que este producto es bastante jabonoso y huele súper rico. Este producto deja una sensación de olor a rico, de olor a limpio y mira cómo quedó el piso. Limpiecito, amiga. Y esa mancha no la había podido quitar, ni con jabón de plato la había podido quitar. Y miren, en un 2x3. ¿Cómo te quedó el ojo? Bonito, ¿verdad? Amiga, yo estoy apasionada de este productazo. El percarbonato. El quita manchas de tante que lo consigues en el Dollar City. Y si estás en otro país, ves a una tienda donde vendan productos químicos y ahí tal vez lo podrás conseguir. O en tiendas donde vendan artículos o productos para limpiar la casa. Mira lo que vamos a hacer. Vamos a limpiar esta parte de la pared porque yo tengo un gato, ya ustedes lo conocen, se llama Ñiñi. Y él se soba mucho en esa partecita. Ahora van a ver que sí está sucio. Y esto era lo que yo les decía para que vieran que el percarbonato sí funciona con agua limpia y funciona con agua caliente. Voy a utilizar un poquito nada más. Mira el poquito que voy a utilizar como si estuviéramos utilizando cloro. Amiga, no va a maltratar tus manos. No queda olor a cloro. No, es que tú tienes que probar este producto. Mira, un poquito de agua nada más. Y aquí voy a utilizar guantes. Muchas amigas, mejor dicho, todos los días me dicen que por qué no utilizo guantes. Que debería utilizar los guantes. Aquí voy a utilizar guantes porque no está corriendo el agua. Y ahora les voy a mostrar cuando les digo que no está corriendo el agua. Tú deberías utilizar guantes. Yo porque soy como traste, que aunque estos guantes son delgaditos, yo siento que el trapo, no doy para agarrar el trapo. Me enredo, no. Me siento como novata. Entonces, quiero que veas cómo queda de limpia esta parte de la pared con percarbonato y agua a temperatura ambiente. Como esta parte, mira, que es la de abajo. Uno pasa, tropieza. Y mira, quiero que me digas si se ve la diferencia. Enjuague el trapito. Aquí tengo agua limpia para retirar el producto. Ya sabes, si vas a utilizar este producto en alguna pared, siempre haz la prueba en una parte que no sea visible. Espero que me regales un dedito arriba y quiero que me digas si se ve la diferencia. Y como el cliente del Ñiñi siempre se está sobando ahí, miren lo que conseguí. Este esquinero rascador lo compré en el Dollar City. Tiene para poner con tornillitos y con unos adhesivos. Mira. Pero como yo sé que él tiene bastante fuerza, mira lo que voy a hacer. Voy a reforzarlo con silicona transparente. Esta silicona la compré en Home Center. Es espectacular. La tengo hace rato y te voy a decir cómo hacer para que siempre esté listica cuando la vayas a utilizar. Cuando la dejes de utilizar, esto es lo que vas a hacer. Mira, le echas vaselina en esta parte. Y a la puntita le echas un poquito de vaselina. Y vas a ver que no se te va a pegar, no se va a desperdiciar, no se va a poner dura. Dura. Porque la vaselina la protege. Mira. Ahí le estoy restregando, untando la vaselina. Mira qué chévere. Le quito los papelitos a los adhesivos. Y la colocamos aquí. Mira. Creo que la coloqué muy arriba. Y como él estaba durmiendo, no quería como levantarlo. Y bueno. Creo que me va a tocar bajarlo un poquito más. Pero dime tú si no se ve la diferencia. En un momentico hice esa limpieza. Así que si tú tienes este producto en tu casa, ves a limpiar las paredes. Amiga, los trapos de cocina, sí o sí. Yo nunca dejo acumular los trapos de cocina porque me cuestan trabajo. O sea, me da como más flojera lavar ese poco de trapos de cocina. Cuando ya yo veo que ya el trapo de cocina con el que seco los platos ya no va más. Yo enseguida chin, 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 chin. Yo le doy su lavadita. Los dejé acumular para compartirte este video. Y para que te dieras cuenta como el percarbonato de este Quita Manchas es hermoso para blanquear, para despercudir. Y ya lo vas a ver. Aquí sí vamos a utilizar agua caliente. Pero cuando yo lavo los trapos de cocina, yo enseguida no los echo en remojo así tal cual. Ustedes saben, cada loco con su tema y yo soy muy metódica. ¿Por qué? Porque me gusta ver mis trapos de cocina siempre blanquitos. Y es que con estos trapos yo seco los pocillos, los cubiertos, los platos. Que es lo que nos llevamos a la boca, amiga. Entonces, ¿qué es lo primero que hago? Primero, le doy un pre-lavado a los trapos de cocina. Les saco ese sucio y siempre utilizo jabón blanco. Para mis trapos de cocina utilizo siempre un jabón blanco. Le doy su restregadita, los enjuago. Les doy otra enjabonadita y los dejo ahí para dejarlos en remojo en el agua con percarbonato. Amiga, esta palabra me está costando, pero me voy a acostumbrar a decirla rapidito. ¡Percarbonato! En esta taza, miren lo que voy a utilizar. Voy a utilizar una cucharadita de este productazo. Mira. Amiga, este producto huele súper rico. Bueno, aquí sí vamos a utilizar el agua caliente. El agua caliente activa el percarbonato y te va a ayudar a limpiar a profundidad. Aquí estoy revolviendo para disolver el percarbonato. Y es que con el agua caliente el percarbonato se disuelve mucho más rápido. Vamos a echar todos los trapos. Mira que le di un pre-lavado y después una enjuagada y una enjabonada a estos trapos de cocina. Yo quiero que tú les prestes mucha atención cómo estaban estos trapos de cocina. Porque va a ser un antes y un después. Amiga, quedaron bellos, pero bellos. Y ustedes saben, este video es que cada loco con su tema. Y cada vez que yo pongo a remojar algo, amiga, yo le pongo el plástico. Mira que ese plástico no tiene color. ¿Para qué? Para que se conserve primero el calor. Y segundo, que no vaya a quedar ninguna partecita de los trapos por fuera. Que después les queda como una mancha amarilla. Bueno, aquí ya pasaron como dos horas. Estoy volteando, dándole la vuelta a estos trapos. El agua todavía está caliente. Yo creo que, amiga, mira esa blancura tan, pero tan bonita. Mira tú, ya sabes, el dedito arriba que no se te olvide, que no se te olvide. Vuelvo y le coloco el trapo. Y aquí sí, ya pasaron unas tres horas. Ya el agua está fría. Mira, le doy una restregadita. Amiga, estos trapos quedaron sabrosos. Pero sabroso es sabroso. Y no te vayas, porque te va a encantar el final de estos trapos. Mira esa agua, cómo salió de sucia. Y eso que yo a los trapos les había hecho un pre-lavado. Aquí le vamos a dar una buena enjuagadita. Y si tú quieres darle la última enjuagadita con vinagre de limpieza o vinagre blanco, como tú quieras, puedes hacerlo. Yo lo hice, pero esta parte no salió. Porque el percarbonato, bueno, este producto es bastante jabonoso. Entonces, para que te queden bien limpiecitos, sin residuos del producto. Le cortas ese jabonoso con el vinagre blanco. Ya están en el sol. Mira que está haciendo buena brisita. Y dime tú si no se ve ya esa belleza de blancura. Mira cómo quedaron. Y de paso, vamos a doblarlos. Es que da gusto esos trapos de cocina, ¿sí o no? Y de paso, vamos a doblarlos. Este trapito que ya doblé lo coloco aquí para que todos me queden exacticos, que todos queden con la misma medida de doblado, que cuando los vaya a guardar en la gaveta se vean uniformes. Quiero que analices muy bien que utilizando el percarbonato tus prendas no van a perder su color. El percarbonato es como el cloro, pero no mancha, no destiñe, ni le quita el color a tu ropa. Mira cómo quedaron esos trapos sin alterarles los colores. Este trapito que estaba, que Dios mío, cuando lo vi que estaba sucio casi me da un soponcio y mira cómo quedó bien bonito. Ya has podido ver en este video los antes y los después. Aquí te voy a mostrar qué tan efectivo es el percarbonato utilizándolo en agua fría, en agua a temperatura ambiente. A este tapete que es el tapete que está en el patio, quiero que veas su estado, analízalo muy bien. Solamente voy a restregar la mitad del tapete para que veas que es el mismo tapete porque a veces me dicen oye cambiaste la olla, oye cambiaste tal cosa, eso no era de lo limpio, de lo bonito que queda lo que tal vez estaba limpiando. Entonces por eso aquí voy a limpiar, voy a restregar solamente la mitad del tapete. Y quiero que me diga si se ve la diferencia. Enjuago muy bien, mira, este tapete está acabadito, es viejo y lleva mucho trajín porque es el que va en el patio. Y quiero que tú me digas si se ve la diferencia. Voy a voltear el tapete para que no vayan a pensar que es la sombra, que es una sombra. No, no es ninguna sombra. Mira la diferencia. Mira que este producto es la maravilla china, pero en percarbonato. Ay amiga, todavía se me enreda la lengua. Percarbonato. Amiga, y como les decía, muchas amigas siempre me están diciendo solo utiliza guantes. Ya ustedes saben que yo no puedo utilizar guantes porque me da alergia. Las manos se me hinchan, entonces por eso no utilizo guantes. Y es que con los guantes me siento muy traste, muy torpe. Entonces por eso no lo uso. Y miren cómo están mis manos. Yo tengo una rutina con mis manos después que hago limpieza. Y si ustedes quieren ver cómo me cuido las manos y las uñas, háganmelo saber y les comparto esos videos. A veces las tazas o los pocillos, cuando los utilizamos mucho, a veces cuando los lavamos, a veces hacemos esto. Le pasamos una esponjita, chin, 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 y fuera carajo. Pero con el tiempo ellos se van manchando. Para esos pocillos o platos que tú ves que están manchados, esto es lo que vas a hacer. Mira, le echas un poquito de percarbonato. Anda, me salió bien, ¿verdad? Lo dije rapidito. Mira, le echo agua bien caliente y dejo hasta que se enfríe el agua. Mira. Y con esto vas a blanquear tus pocillos. También lo puedes hacer con los pocillos de plástico. A veces los platos, sobre todo aquí en mi casa, hacemos mucho guineo verde, plátano verde, y los platos se van manchando. Entonces, esto lo puedes hacer con tus platos también. Con las tazas o pocillos de plástico lo puedes hacer. Le echas percarbonato y agua caliente y lo dejas ahí hasta que se enfríe. Le das una restregadita y vas a ver cómo quedan de divinos esos pocillos, las tazas de plástico, los vasos de plástico que a veces van manchándose con los jugos, con las bebidas. Mira qué fácil es. Cuando tienes muchos pocillos o vasos y tazas, búsquete una taza bien grande. Los metes todos ahí, le echas agua caliente y percarbonato y dejas hasta que se enfríen. Pero ya sabes, el percarbonato nunca debes dejarlo en recipientes de acero inoxidable. Siempre tienen que ser en recipientes de vidrio o de plástico. Sí puedes lavar recipientes de acero inoxidable, pero eso es un chin, 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 y fuera carajo, salió para pintura. Y ya te voy a mostrar a continuación. Bien, aquí estoy lavando ya los pocillos y vas a ver cómo quedan de blanquitos. Y esta tarea no te echa mucho tiempo. Ya sabes que con el agua caliente, el percarbonato se va a potencializar de una manera que va a blanquear, a desinfectar, a despercudir. Mejor dicho, haz la prueba y te acordarás de mí. Estamos enjuagando esta taza y esta taza estaba manchada. Porque sí, amigas, con el uso continuo de todos los días, no, a veces no nos detenemos como que a darle, a darle, sino que eso es una lavadita así rapidita. Saca media hora en la semana y haces esta tarea en una taza bien grande. Mete todos los pocillos. Ojo, los cubiertos no, porque son en acero inoxidable y se te pueden manchar. Esta tarea solamente se hace con vidrio y plástico, nada de acero inoxidable. Y ya te lo voy a mostrar. Mira cómo quedaron de bonitos, rechinantes de limpieza, porque como desengrasante el percarbonato es una maravilla china. Mejor dicho, es una vaina loca. Esto es lo que yo te decía. El acero inoxidable se lava enseguida. Sí puedes utilizar el percarbonato, pero se lava enseguida, no se deja en remojo. Así que, no que voy a poner en remojo los trapos de cocina en una taza de acero inoxidable, no. Hay que voy a poner a remojar los pocillos y los platos que tengo manchados con agua caliente, hipercarbonato, en una taza de acero inoxidable o en una olla, no. No, solamente en plástico o en vidrio. Mira cómo quedó de linda esta taza de acero inoxidable. Y eso es un chin, 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 chin. Y también lo puedes hacer con tus cubiertos. Lavarlos, pero enseguida enjuagarlos. ¿Cómo te quedó el ojo? Espero que este video te haya gustado. Y si fue de tu agrado, por favor, regálame un dedito arriba, déjame un mensajito y mándale este video a todas tus amigas y a todos tus amigos. O mejor dicho, mande este video a todos tus grupos de WhatsApp. Y que no se te olvide abrir tu canal de YouTube. No te quedes atrás. Y vas a tener tranquilidad financiera. Ojo, no es milagroso. Hay que trabajarlo, pero sí que vale la pena tener un canal de YouTube. Que tampoco se nos olvide que cada perro y cada gato callejero no son callejeros porque ellos quisieron ser callejeros. Ellos son callejeros porque hubo una persona que los abandonó. Si está en tus posibilidades de darles algo de comer o algo de beber, hazlo. Tal vez sea lo único que reciban ese día. Y si ves un animalito herido en la calle y no lo puedes ayudar, por favor, busca una persona idónea que lo pueda socorrer. Les mando un abrazo bien cariñoso, pero eso sí, bien, bien rompecostillas. ¡Chao! Que Dios me las bendiga y buena carajo. Vamos a sacarle el jugo a ese percarbonato. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!